¡Hola! ¡Buenos días a todos! En el programa de hoy vamos a trabajar nuestro tren inferior. ¡Vamos! En nuestro primer momento, nuestro calentamiento. Entonces vamos a llevar nuestra cintura a los lados. ¡Eso es! Haciendo un movimiento lateral. ¡Eso es! Soportamos nuestras manos. Al lado, al otro. Y respiramos. Ahora adelante, atrás. ¡Eso es! ¡Muy bien! Adelante, atrás. ¡Qué bien! ¡Eso es! Nuestro soporte en nuestras manos. Respiramos. Y vamos a pasar a llevar nuestros brazos a los laterales de nuestro cuerpo. ¡Eso es! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Laterales! Un ejercicio dinámico. ¡Listo! Ahora vamos a pasar a abrir nuestras piernas. Semi-flexionar. Nos ubicamos bien. Y vamos a llevar nuestras manos adelante. Y vamos a subir y bajar. Alternando las manos. ¡Eso es! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Respiramos! Subimos y bajamos. ¡Eso es! ¡Respiramos! Vamos a ubicarnos en nuestra posición lateral. Vamos a semi-flexionar. Bajamos y subimos. Recuerden si pueden tocar el piso está muy bien. Si no, hasta donde puedan lograrlo. Subimos y bajamos. ¡Eso es! No se olviden de respirar. Vamos a abrir nuestras piernas. Vamos a bajar nuestro tronco. Y vamos a alternar nuestro movimiento de nuestros brazos. Adelante, atrás. Adelante, atrás. ¡Eso es! Respiramos. Y volvemos. Ahora abriendo nuestros brazos. Arriba, abajo. ¡Eso es! Que se sienta nuestro ejercicio. Ahora nuestra pierna. Vamos a llevarla adelante. Y atrás. Muy bien. Ahora con nuestra otra pierna. Adelante, atrás. Respiramos y sostenemos. ¡Eso es! ¡Muy bien! Vamos a nuestro segundo momento. En nuestra actividad central, nuestro primer ejercicio. Una variedad de abdominales. ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos a acostarnos. La posición es muy importante. Vamos a subir nuestras piernas. Vamos a inclinar. ¡Eso es! Flexionamos y subimos. ¡Eso es! Flexionan. ¡Eso es! ¡Eso es! Estirando nuestras piernas. Vamos a respirar. Recuerden nuestros brazos a los lados. ¡Eso es! ¡Eso es! Muy bien. Vamos a respirar. Recuerden, si se sienten agotados, tomar agua. Recuerden, la ropa es muy importante y el espacio. Respiramos. Y volvemos. Vamos a ubicarnos. ¡Eso es! Llevamos nuestras manos al pecho. Y empezamos. Estiramos y flexionamos. ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! Recuerden, son abdominales. Una variedad de ejercicios que pueden hacer en su casa. ¡Eso es! Nos volvemos a ubicar. Con esto, ponemos nuestras manos en nuestro cuello. Estiramos y vamos a hacer canoitas. ¡Eso es! Subimos nuestro tronco. Y a la misma vez nuestras piernas. ¡Muy bien! Descansamos. Subimos nuestras piernas y bajamos. Al mismo tiempo nuestras piernas. ¡Eso es! Respiramos, subimos y bajamos. ¡Muy bien! Recuerden ejercicios que pueden hacer en su casa todos los días. Vamos a ubicar nuestras manos debajito de nuestra cola. Al lado, eso es. Y vamos a sostener. Que sientan el ejercicio en el abdomen. Y respiramos. Respiramos. Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Eso es! Recuerden las duraciones de su gusto. Respiramos. ¡Eso es! Ahora vamos a hacer tijeras. Lado y lado. Recuerden las respiraciones muy importantes para no agotar nuestro cuerpo ni agitarlo. Eso es. Volvemos a nuestra posición inicial. ¡Qué bien estos ejercicios! Vamos a nuestro estiramiento. Estamos en nuestra posición inicial, sentados. La respiración es muy importante. Vamos a estar derechos. Vamos a llevar nuestro tronco hacia adelante. Eso es. Lo más que podamos estirar. Contamos. Uno, dos, tres. Recuerden. Diez segundos o quince segundos de nuestro estiramiento. Eso es. Pasamos a nuestra pierna. Estiramos. Y sostenemos. ¡Listo! Ahora a nuestra otra pierna. Estiramos. Sostenemos. Y respiramos. Eso es. Vamos a cerrar nuestras piernas. Acomodarnos. Vamos a poner nuestra planta de los pies. Nuestra cola en nuestra planta de los pies. Y vamos a bajar. Eso es. Estiramos todo nuestro cuerpo hasta donde alcancemos. Sostenemos y respiramos. ¡Muy bien! Volvemos a nuestra posición. Vamos a subir nuestro tronco. ¡Eso es! Descansamos. Ahora vamos a estirar nuestros brazos. Recuerden coger sus manos y llevar nuestro tronco hacia atrás. ¡Eso es! Ahora iniciamos el estiramiento con nuestros brazos. Un pequeño apoyo. Sostenemos. Y empezamos a contar. ¡Listo! Ahora con nuestro otro brazo. ¡Muy bien! ¡Listo! Eso es. Muy bien nuestro estiramiento. Ahora pasamos a nuestra cabeza. Un pequeño apoyo y sostenemos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Volvemos con nuestra cabeza hacia atrás. Recuerden el ejercicio muy importante para tener una vida saludable. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Respiramos. Y vamos a tranquilizarnos. Recuerden la música es muy importante. Nos ayuda a tranquilizar nuestro cuerpo. Eso es. Vamos a relajarnos. ¡Muy bien! Eso es todo por hoy. Síganos acompañando en nuestra sección. ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!